De norte a sur, de este a oeste y cualquier rincón inocuito de la galaxia, está por comenzar el show más inocuo para los científicos más poderosos. Ángel Espinosa desde Tehuacán, Puebla nos dice Hola doctor inocuo, la otra vez me regañó mi mamá por haber descongelado carne para comer y guardar la que no usé. Ahora quiere llevarme a urgencias y le digo que exagera. ¿Puede decirle que es una mamá sobreprotectora y que no tiene nada de malo lo que hice? Señora mamá de Ángel, no sobreproteja a su hijo. Ángel, respeta a tu mamá. Ambos tienen algo de razón, pero bueno, mejor expliquemos lo que realmente pasa. Cuando congelas alimentos lo que haces es ponerlos como en un estado de hibernación. Sin embargo, cuando lo haces también estás congelando a sus bacterias. Recuerda que en todos lados las hay, hasta dentro de nosotros, solo que nuestro cuerpo las puede combatir y controlar. Ahora, cuando descongelas este alimento también descongelas sus bacterias y estas comienzan a multiplicarse. Si no comes todo y lo vuelves a congelar, lo más seguro es que este alimento ya tenga muchas más bacterias que antes, haciendo que este se descomponga más rápido y se vuelva nocivo para tu salud. Si vas a congelar un alimento, solo descongela lo que consideres que vas a comer y no más de la cuenta. Recuerda que el Cenacica se encarga de cuidar que los alimentos que consigas en los supermercados o tiendas de conveniencia sean transportados bajo sumo cuidado para evitar que estos se descompongan en su trayecto y no consumas productos no inocuos. Mándenme sus preguntas en el Facebook del Cenacica y con gusto la responderé en video. Y bueno Ángel, espero que después de esto sigas siendo el querubín de tu mamá. ¡Hasta la próxima mis científicos del poder!